La regidora de la Municipalidad de Lima, Marisa Glave, reiteró que debe investigarse a José Luna Galvez por su presunta participación en el proceso de revocación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Fue luego de la difusión de un video en el que se demostraría dicha participación. Escuchemos. ¿Tiene conocimiento? ¿Cuál es su conocimiento? Sí, el día de hoy leí el diario El Comercio y hemos visto también las declaraciones que han salido en ATV hoy día en la mañana. Señalar la verdad la indignación que varios sentimos por lo que ya veníamos diciendo hacía un tiempo. Es decir, hay un dinero que ha estado atrás de esta recolección de firmas, que no ha quedado claro. Atrás de la recolección de firmas para la revocatoria hubo un conjunto de actos que nosotros hemos denunciado. Hemos denunciado que hay personas muertas que aparecen firmando, hemos denunciado que hay firmas falsificadas, hemos denunciado que hay suplantación de identidades, hemos pedido que se hagan las investigaciones adecuadas y no se han hecho. Esperamos que ahora se hagan. Cuando salió el primer audio que señalaba que este señor Luna, que aparentemente sería el financista del señor Marco Tulio y que también parece ser el financista del señor Castañeda, nosotros pedimos al Congreso que hiciese una acción en la Comisión de Fiscalización, en la Comisión de Ética, porque era importante que el señor actuara con transparencia en tanto congresista. Este pedido se hizo en julio, lastimosamente no se logró nada en el Congreso y esperamos que ahora con este tipo de declaraciones que han salido públicamente a través de otros medios de comunicación, el Congreso pueda también tener algún tipo de reacción frente a la participación del señor Luna. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? Como le digo, nosotros presentamos en julio un pedido para que se observara a este congresista, esperamos que el Congreso tome en cuenta ese pedido y estamos también trabajando con nuestro enlace parlamentario para ver qué tipo de acciones se están haciendo desde allá. ¿O sea, recién están analizando jurídicamente lo que van a hacer porque usted menciona que hay firmas falsificadas? Frente a eso, no. Más bien nosotros ya presentamos denuncias. Como lo ha dicho nuestro teniente alcalde, como lo ha dicho Eduardo Segarra, que es el jefe de la bancada de la confluencia Fuerza Social, ya se han presentado denuncias al Ministerio Público por falsificación de firmas, por suplantación de identidades y por la aparición de personas muertas firmando, en teoría, de acuerdo con un proceso de revocatoria. Entonces, esto ya se presentó como denuncia. Ahora, lastimosamente, la Fiscalía está haciendo la investigación, el Ministerio Público esperamos que lo hagan lo más pronto posible. Lo que podría resultar es que pronto el responsable, el señor Vidal Vidal, pueda tener un proceso penal posterior al proceso de revocación que quieren poner. Entonces, creo que es importante... ¿También se está pidiendo que se investigue el Ministerio Público? Estamos pidiendo que quede claridad, eso lo hemos pedido además al Congreso de la República, porque es un congresista el que se sindica, tanto en los primeros audios que se señalaron hace ya un tiempo, como con la denuncia que hoy día el diario El Comercio hace, ¿no? Señalando claramente que sería el señor Luna quien ha colocado a una persona en el equipo de los revocadores. ¿Para ustedes este video, entonces, confirma que hay interés político detrás del proceso, la campaña de la revocatoria? Es evidente que hay intereses oscuros detrás de la revocatoria, lo hemos dicho muchísimas veces. Hemos dicho que hay personas que están fastidiadas y molestas con esta gestión, porque ha sido una gestión que ha denunciado y ha hecho actos de limpieza en la Municipalidad de Lima. Esperamos que la ciudadanía también entienda eso, que en realidad atrás de este proceso no hay una iniciativa ciudadana, atrás de este proceso hay otro tipo de intereses. Lo que queda claro es que el señor Luna está involucrado y que el señor Luna es parte de la organización del señor Castañeda y tendrá él que en todo caso desmentir si es que no forma parte de una estrategia política formal o si es una iniciativa individual del señor, pero lo cierto es que el señor está vinculado al señor Marco Tulio. ¿Y tomando en cuenta estas denuncias, no debería paralizarse la fecha de la revocatoria? Si estamos hablando de firma falsa...